Luego de que el presidente Gustavo Petro siendo candidato pidiera a las alcaldías y gobernaciones que alistaran lotes para construir universidades, una de las obras considera el mayor elefante blanco en Bichada podría dejar de serlo. El Centro de Investigación en Energía Renovable CINER, ubicado en Puerto Carreño, nació en el 2013 como la promesa de una solución al problema energético en Bichada. Pero en 2017, tras un escándalo de presunta corrupción en el proyecto, este se paralizó. El CINER se recibió en un estado bastante crítico con el tema de muchas goteras, el tema de deterioro en los sistemas de operación, en los sistemas de agua potable, agua lluvias, las instalaciones del auditorio bastante deteriorados, dormitorios, laboratorio, biblioteca, sobre todo el tema de cielo raso y de toda la estructura física de esta obra en condiciones bien deterioradas. Tras cinco años de abandono de la obra, se evidencia el deterioro en sus instalaciones, desde muros agrietados, pintura desgastada y un cielo raso a punto de caer, es lo que se advierte en el CINER. Buscando rescatar el CINER y evitar un daño mayor al patrimonio público tras su evidente deterioro, la gobernación de Bichada acaba de anunciar que están invirtiendo 700 millones para mejorar esta infraestructura. Con su eventual recuperación, las autoridades se plantean la posibilidad de que el CINER pudiera tener un nuevo propósito y es convertirse en la primera universidad pública presencial del Bichada. Pues me parece bien porque es una obra que ha estado parada durante mucho tiempo y es algo beneficiaria para nosotros los jóvenes acá del Bichada, ya que es algo diferente a lo que nos ofrece el SENA y tendríamos muchas oportunidades de estudio. Esta obra que se ha llamado Elefante Blanco, el CINER, no se puede dejar en el olvido. Que los entes de control o quien corresponda, es importante que también sigan avanzando con la investigación de estas obras. Como le digo, toda obra y si es una universidad es de suma importancia para nuestro departamento. Yo creo que si usted hace un sondeo, la mayoría estaríamos de acuerdo. Tenemos previsto que funcione aquí la universidad del Bichada o la universidad de la Orinoquía, porque es una inversión que se hizo con recursos de los departamentos de esta zona. De convertirse en realidad la universidad, los jóvenes bichadenses tendrían la oportunidad de formarse dentro del mismo territorio. Desde la gobernación comentaron que en la inversión actual facilitaría a la comunidad este espacio para que realizaran actividades académicas. Desde Puerto Carleño, Bichada, informó Katrin Vargas para Enlace 13.